Mi querida Alejandra, ahora sí vamos a hablar de esa noticia que todavía está siendo investigada por las autoridades y tiene que ver con el crimen de un joven dentro del portal de Usme el pasado fin de semana. Ocurrió el sábado a las 8 de la noche y dicen que ese joven se encontró con otra persona que le vendió una gorra por 300 mil pesos. Efectivamente se hizo el canje, la gorra por la plata, pero el vendedor lo siguió, lo agredió, lo robó y acabó con su vida. Vean ustedes mismos lo ocurrido en el sur de la capital del país. Lo asesinaron por una gorra. A través de redes sociales, Johan David Gómez contactó a un hombre que le iba a vender una cachucha clásica por 300 mil pesos. Fue el pasado sábado a las 8 de la noche y dentro del portal de Usme donde se encontraron para hacer la transacción. En cuestión de un minuto la compra fue efectiva. Johan y su acompañante salieron hacia una de las rutas alimentadoras. Detrás de él iban los tres hombres que realizaron la venta. En un descuido de Johan, el vendedor le quitó la gorra y en medio de un forcejeo recibió varios golpes y dos heridas en su espalda. Johan cayó y a pesar de la atención médica del personal que se encontraba dentro del portal de Usme, falleció. La policía que se percató de lo ocurrido corrió tras los agresores que intentaron salir del portal de Transmilenio, como se evidencia en esta grabación. Uno de los agentes fue más rápido y logró capturar a Cristian Schneider Balaguera, quien sería el responsable de engañar, robar y agredir al joven ilusionado por tener una gorra de colección. Un fiscal de la unidad de reacción inmediata de Ciudad Bolívar judicializó a un hombre señalado de los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado. Ayer en la noche fue la audiencia y un juez envió a la cárcel a Cristian Balaguera. Pero la investigación no termina porque falta identificar a los otros dos delincuentes que escaparon y tendrían que responder también por la muerte de Johan. Para poder disminuir su pena, el capturado está dando pistas de los sujetos que lo acompañaban.